Luchar por mantener la armonía a pesar de las traiciones. Maléfica. A las 5, Andy se va a la universidad y tendrá que dejar a Woody y Buzz. Pero por un error podría terminar en las peores manos. Toy Story 3. Este sábado, magia y diversión con las películas que disfruta solo en ATV.